Una coreografía de un baile japonés, el buto, la danza de la oscuridad, clasificado por algunos como un paso intermedio entre la danza y el teatro, por otros como una poesía grosera. Sin embargo, uno de los creadores del buto, Tatsumu Ikata, pensaba que su arte tenía el propósito de recobrar el cuerpo primigenio, el cuerpo que nos había sido robado. En memoria de todos aquellos que han sufrido en Japón y en todos los desastres naturales, así como en los actos de barbarie del ser humano. Contra nuestra frágil memoria, combatiendo ese olvido e indiferencia y con todo el respeto a nuestros semejantes, presenciamos este bellísimo baile recordando la lección de dignidad que nos dio el pueblo japonés. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!